Buenas y bienvenidos de nuevo a Darkest Dungeon hoy si no recuerdo mal queríamos ir a por la sirena creo que es la segunda vez que nos vamos a enfrentar a ella y a ver no está mal creo que llevar a aquí ya eso seguro el Cardiño no estaría mal Dismas Dismas tenemos un problema a ver qué pasa si recordáis la sirena podría convertir a gente por un par de turnos a su mascotas por así decirlo y Dismas tiene ataque que de área que le hace daño a todos que eso no nos viene nada bien que pasamos la que es de nivel 4 mola que es de nivel 4 tenemos más gente de nivel 4 y pero están curándose rock solo de nivel 4 no me termina de convencer a ver es arriesgado que pasa también llevamos aquí ya que tiene resistencia resistencias bajitas y eso la sirena creo que tira mucho por eso tira mucho a la gente tiene resistencias bajitas tiene este y luego que también por ejemplo el ocultista también tiene resistencias bajitas entonces con esto podemos arriesgarnos a que vaya por Dismas y más tiene resistencia alta 80 70 si fijaros que ya 50 40 con lo cual podemos arriesgar podemos arriesgar y Ricardinho pues bien debemos quitar talla vamos a quitar talla porque talla también veis hace daño a las dos primeras filas no tenemos nadie o sea no tenemos un claro con el molinero perdimos un montón de gente de nivel 3 fijaros fijaros tenemos un montón de gente bajita y no eso no hay que subir hay que subir pero que putada estoy dando cuenta que es verdad no tenemos no tenemos ni cruzados ni hombre de armas hay de nivel de nivel 3 este no es el único de nivel 0 es el último cruzado que tenemos a ver vale pero tenemos cruzado de nivel 0 a ver si en teoría podríamos tener suerte pronto y que nos salga uno alguno ya de nivel 2 pero bueno como lo hacemos hachazo perverso creo que antes antes si podía hacer ataques a todo el mundo aguante vamos a poner esto y este venga este elimina tipo cadáver creo hay una cosa este creo que hace daño frente a Eldritch podemos llevar quitar a 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 porque este es bueno contra Eldritch que son el tipo de enemigos de la sirena eso nos soluciona algo podéis a curer vale venga vamos a ir ya mediana penetrana nivel 3 están todos con trinkets mal muy mal por mi parte borraje más 15 unas 10 de evasión vamos a poner vamos a poner esto no llevamos la bestal así que un montón de antorchitas y ya está bueno vamos con esto en financial desperation lo estaba contando que por su desesperación por el dinero hizo pactos con criaturas a cambio de algunas estatuillas vale esto va a estar aquí o aquí es lo que hay como vamos de trampa trampa esto tiene que AT80 bueno vamos para allá hay una cosa que podríamos hacer si antes del combate contra contra la sirena cambiar las habilidades porque eso lo podemos hacer este está oculto pues nada no hay nada que podamos hacer bueno nada es 3 me cago en todo nada eh no hay nada Bien. Bien. Oh. Eh. Venga. Ahora sí. Ya no hay curitas. 35. Bueno, ya no empiezan a salir cosas como llamamos Antiquarri. Ya no hay. ¿Vale? A ver por aquí. ¿Puedes ver aquí? Vale, esa la vacía ¿Qué hacemos? Podemos... Son dos batallas, no quiero arriesgarme mucho Vamos a dejar eso Vamos a dejar eso, aquí tampoco hay nada Para coger estos objetos Y ya que llegamos en T-Quari, ¿cuánto? Ya que llegamos en T-Quari, cuando acabe Llegamos con la sirena, podemos volver Aquí estamos medianamente bien Eh, listo Venga, otra vez oculto este ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mira, este elude sigilo y anula sigilo Ah Mal Llegamos muy bien de sigilo, de evasión Eeeh... Bien Vale, infección, mierda, mierda Ay, no me ha dado Vale, esta vez sí Y ya creo que mueren ¿No? Sí Pues si mueren Esto se va a dar para ti ¿Hay alguien que puede atacar al tercero o no? Pues a esto Y tú Y tú Se muere Y tú vas a por Un cortecito Como no le de a este siglo Tenía que ir a por esto Tobillas Virus Joder, he empezado Ornices Es que me cago en puta madre Esto en vez de esto Y que hacemos para Con los escudos Tenemos mil ahí Estos son Uf, uf, uf A ver Quitaría el agua bendita Es una puta mierda pero es que Este es lo que tiene esta venta Si, el Loto Vale, nos quitamos estrés Estamos ahí Es que esto le pasa a que podemos hacer esta Y tú, venga Aquí está esto Vale Esta sala Vale El asalto fue abrumador Con Cuthbert muerto y Bolein caído La rabia se apoderó de mí Me abalancé y blandí mi hacha Contra los numerosos ojos de la criatura Una sustancia morada Me salpicó la cara y mi propia alma Se estremeció mientras bramaba Lo único que recuerdo después Fue que me sumí rápidamente En la negrura 300 de oro La hierba nos va a salir aquí Pero pues hay algo más que 300 de oro Así que no la vamos a dejar Pues hay que 300 de oro ahí Esto Fíjate Esto Antídoto Rubí Fíjate Es que me cae en mi puta madre No me arriesgo a quitar la pala Lo que pasa es que nos va a dar luego estrés Y esmeralda Me cago en todo Me voy a quitar las vendas Y las palas Tidia, pero Y a las medicinales Es que nos salen cosas aquí Bueno, no sé Si vamos de vuelta Ah, no Mierda Uh Falló Uh Falló Bueno Acertó Eh Bien Ah Ah Pero cuántos Estos no seguidos Tiene esta gente 13 años por ronda Vale Vale, ahora sí Me ha resistido el Desangrado Vale 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 Quitamos esto de en medio No sé Si está sangrado Bien Ah No muera Bien Bien Nos dio ahí Venga Venga Uh Hemorragia Tiramos Pero que Al final Quedamos Bien 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 Qué mal que le digo aquí ya Eh Maintain the offensive Vale 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 Escritura Escrituras Me canto He quitado Por escrituras Eh Eh Esmeraldas No sé No va a ser Esmeralda Son 750 también Bien La esmeralda Pero es más difícil que nos salgan más esmeraldas a que nos salgan más escrituras Y las escrituras podemos acumular hasta 12 ahí Eh Eh Vamos a ver Eh Eh Vamos a intentar quitarnos a este Podría atacar a todos e intentar quitarle el oculto a este Voy a intentar quitarle el oculto Bien Y ahora pues echarle veneno a algo O incluso traerlo hacia delante Y lo muevo Vale Este puede ir curando y poniéndonos cosas a nosotros Y bien bien Vale Está haciendo ataques para intentar moverse hacia atrás Porque quiere estar atrás que es donde le funcionaran todos sus ataques Y se muere Y se muere Y se muere This is how a life is taken Venga Venga por aquí Buah La verdad sí, lo tiene Está defendiendo este Vale, nos quitamos a ese Es bueno que vaya con un poco de estrés Porque cada vez que los convierte la sirena Les pone estrés Vale, 8 0 Bueno, al menos no ha puesto El sangrado Fuera Vaya, vaya ¿Y qué vamos a hacer? Y esto ya debería bastar para que se muera Por un punto Vale, si le da hemorragia Vale Retratos Ahí, dios mío Monices, retrato Aquí tenemos 2.500 2.500 para allá 2.200 Piro El horario también está aquí acumulado al máximo Me voy a quitar estas antorchas No me da mucha Es que son 4 antorchas Son 4 antorchas Antorchas o llaves Antorchas o llaves Antorchas o llaves Antorchas o llaves Porque esto de comida Nos van a pedir Es que nos van a fastidiar Venga, esto Lo que sea Y ahora aquí Torcha Y citrino Y esto Venga No puedo llevar nada Pues venga Dejamos todo Vamos a ir aquí Eh, trampa Bueno Piedra de vacío A ver Puedo meter 4 de comida Citrino Esto que es Esto es Común Esto que te lo dan 750 de oro Común Las 20 decoraciones recibidas Enmarraje más 15 Más 10 de evasión Que te está De vacío Bueno, solo para la anticuaria Yo sabía Que La comida No la iban a estar pidiendo Vale Este es el boss Aquí Son dos batallas Y Y vamos para el boss Debería Podríamos sorprenderlos Y atacan ellos primero Es que estos no son De tipo cadáver Ahora se no me Bueno Pues lo que Así lo matamos Esto es lo malo Que lo hemos devuelto Al fondo Que le gusta Pero bueno Bueno No pasa nada Eh Con esto Podríamos cargarnos A esos dos A este al menos Y este Eluder sigila Así que podemos Intentarlo Sí Vamos a ver Meter allá otra vez Vente para adelante Y lo matamos Mira es crítico Ese muere La siguiente ronda Queda esto Va Bueno Lo dejamos porque de aquí al final de la morrota y no van a salir muchas cosas. Y la comida la vamos a usar seguro. Vale, esta es la sala. Vena abierta. Hemorragio 80. Vamos a intentar quitarnos a este crítico de 10. Bueno. Ah. Bueno, muchas gracias. Nos lo han devuelto como... Lo dejamos, hostia. Pero lo han dejado fino. Hmm. 16. Bien. Vale, y falla. Uh-huh. Tiene poca resistencia a la infección, así que vamos a tirarle un venenito. Vamos a traernos a uno de estos adelante, porque estos también son de primera fila. Curar. Vamos a curar. Ay, nos pone hemorragio. Joder. Vamos a hacer otro... Hemorragio tiene... Mira, tiene resistencia a infección cero. Sup Gonzalez. Joder. 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 joder, que hijos de puta esto me están poniendo fino filipino vamos a curar aquí aquí ya hay una hemorragia bien esto que tiene 5, si lo infecto lo mato 15 años por ronda le queda 1 de daño puedo esperar con este intentar matarlo voy a curarme 16, bien crece y resiste, bien bueno, hemos mejorado un poquito la... ufff este va a morir este va a morir quedas tu ehhh vale merma otra curación quiero darle al menos un turno más al ocultista 9 bien, resiste le quedan 2 puntitos de vida otro 6 de estos que butada vamos a hacer una cosa, vamos a ver comida bueno ya volvamos a hacer un montón de emblemas aquí y lo dejamos así con esto esto es que hay que hacerlo con una pali no tenemos lo ignoramos paso, paso hemos recuperado un poquito venga y vamos a prepararnos para el combate 8 de comida más 25% de salud y menos 10 de esfuerzo venga, nos curamos a ver no, no, no fuerza oscura pilla esfuerzo y le da daño de combate a alguien no nada sorprender a monstruos más 20 más 20% de habilidad de la distancia más crítico curar heridas unos 50 de daños por esfuerzo esto está bien esto está bien porque si le va a meter mucho mucho a esta en teoría que tenga 4 combates 50 años por esfuerzo me parece bien una progresión al azar ¿no? ¿y tú qué llevas? más 10 precisión más 8 de crítico detiene hemorragia cura infecciones voy a hacer esto porque así si tengo más resistencia va a ir menos a por este nos quedan 9 de tiempo más precisión y más crítico venga y hemos dicho a ver venga más daño para ti también 15 de esfuerzo y más 20 vamos a este como convierte a este la hemos liado porque fijaros más 20 de daño más resistencia nos pueden sorprender la emboscada porque estamos preparados físicamente y mentalmente para este reto vale la puerta secreta hostia vamos aquí y salimos vivos obviamente vamos a la puerta secreta vamos a la puerta secreta vale aquí hay una trampa venga venga la sirena a ver tiene mucha resistencia hemorragia mira que vamos a hacer esto venga el disparo normal 11 la infección tiene poca resistencia venga veis a por esta a ida por esta lo resiste aunque no le haga falta y este es el que tiene ahora podemos hacer esto y ya nos super petamos para este boss fijaros como estamos vamos de y haciendo eso otra vez a por esta lo resiste que bien otra vez a por esta va siempre a por esta ahora a esto debería de reventar 23 ahora ha puesto 25 fíjate también le hemos puesto este bueno nos ha quitado poquito más veneno con los vapores ulcerantes esto debería poder hacerle otra vez otro trocho de daño 27 vamos a hacer otro disparo normal 12 vamos a curar aquí bien resiste el sangrado una maravilla va siempre a por esta bueno la ha pasado esta no tiene demasiado daño le ha puesto un poquito de estrés bueno le echaba por el vigorizante más evasión bueno devorar sangrado sangrado vale lo podemos aguantar bien no amenacéis a mi he dicho mi madre pero lo he leído vale vale nos ha puesto veneno que se pone a hacer turnos ahí a lo loco sigue haciéndole daño a esta 30 wow crítico de 25 está muerta está muerta está muerta es que si le podemos hacer ataque a este es que la lo matamos ya bien y vuelva a nuestro lado yo diría que ha sido maravilla ha sido una maravilla de plano a ver comida el plano me lo llevo no hace falta y luego esto que es poco común poco común a ver que había por aquí si si objeto interactivo va a ser un pescadito un poco como este creo que son mil o algo así no merece la pena podemos encontrar más de mil en en algo seguir con la aventura vamos a volver aquí oye pues ha sido genial ir preparados vale dado sanguinario del bufón no lo había visto no lo había visto a ver en la puerta secreta que hay así mira y ha sido si vamos a pasar eso la puerta secreta donde esta esto es la puerta secreta aquí ah vale, hay que darle arriba al teclado mucho bien traer una llave 3500 de oro cada uno y 51 de oro la llave ya me parece que ha hecho su buen efecto trapezoedro desconcertante ah, solo puedo pero que merece la pena, son 3500 cada uno ya nos quitamos, el zafiro son 2000 y pico las llevas medicinales es lo que hay y sala de batalla a ver, más cosas de tesoro no vamos a ir vamos a salir ya vamos a salir ya de este a ver de oro 21.000 fíjate, fíjate 42 un light suba nivel 4 ricardinho suba nivel 4 y con poco estrés debería salir cosas buenas daño frente a mano y rabia ah, eso es una enfermedad bueno, bueno, no está más cadáveres, postres sociales se reclutan más de lo normal 38.000, a ver qué, fíjate la gente que hay y de nivel 2 un aventurero hombre de armas de nivel 2 vamos a hacer una cosa a ver el juego ya lo hicimos la otra vez pero todavía tenemos nivel 1 vamos a meter este de nivel 2 aquí la gelante la gelante el clavo de nivel 2 venga también y abominación marisco se llama este arbalestera ah, mira, arbalestera con el king de de no podemos puede estar guay arbalestera, ¿dónde está? perdón, no por clase solo tenemos un uno de estos y ahí tenemos podemos hacer una party de nivel 4 la gelante vale, ya tenemos tenemos dos de nivel 1 o sea también tenemos de nivel 1 pero tenemos este de nivel 0 vamos a echar a este vamos a dejarla como estaba y abominación tenemos de nivel 1 y arbalestera hemos dicho lo otro arbalestera tenemos de nivel 1 pues lo dejamos ahí ah, mira, tenemos este de nivel 0 pues mira echamos a este y cogemos a a este vale, ya tenemos dos de nivel 1 y abominación no hace falta bueno, bueno buen reclutamiento todo ahí a ver, tenemos 71 el Molina este este es el que me gustaría pero a ver cómo encontró 50 retratos porque no creo que podemos hacer la conversión este nos va dando cada perdón, cada semana nos da un poquito de oro y aquí 300 300 emblemas 15 de curación al comer por ejemplo quiero a ver, cambio emblemas por fíjate donde tenemos un montón de fíjate 16 cuánto hace falta para el banco son 50 retratos fíjate podríamos coger 20 retratos nos quería tirar la mitad los retratos son difíciles vamos a ver qué qué vamos a tener para el siguiente episodio la alquería podríamos intentar la alquería ahora que tenemos podemos tener una parte de nivel 4 o al menos en su mayoría de nivel 4 no se puede mirar a ver esto que es común poco común larga de nivel 5 no, gracias mira, esto sube de experiencia poco común el nobelta de las alas excepcional resistencia y resistencia más velocidad y más evasión pero este emblemas fíjate esos emblemas que hay muchos nos dan aquí nos dan retratos 18 emblemas gustos 4 retratos larga aprendiz de nivel 1 100% de batallas en salas 4 retratos 4 retratos tampoco pero bueno es que vamos a tener que ir haciéndolo así no sé lo mismo hacemos esta esta larga de nivel 1 o intentamos esto de alquería que buscamos ya venganza por cierto quien está con la enfermedad de los que habíamos llevado dismas vale fuera nada 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 podemos hacer ya el maestro de entrenamiento maestría del instructor que nos hacía falta para esto maestro instructor forja de armas falta muchas muchas escrituras bueno aquí no tanto esto no es tanto oye esto podemos hacerlo podemos cambiar y coger que queremos 14 nos hace falta 9 escrituras esto ya podemos no es que nos deje mejorar más cosas pero por ejemplo voy a coger ricardinho y alguien que no tenga las mejoras hechas por menos ya va a mejorar esta gente ya veremos esto por ejemplo tiene 7 a 4 y esto es 7 a 4 7 a 4 y le doy este normal aquí este 7 a 4 abro mira mira ahí viene que torpe de 7 a 14 va de 8 a 16 le dan 1% más de crítico y la velocidad base se queda igual y por ejemplo vemos ricardinho ricardinho que no tiene todavía no puede subir aframan tenemos que ir subiendo esta gente 6 de 12 holiot este tiene 7 a 14 8 a 16 y va subiendo la base va subiendo 1 y el máximo 2 bueno listo vale el registro vamos a echar un vistazo el señor nigromante el profeta farfullante rey porcino cuerpo inestable este hay que subirlo a nivel 6 es lo máximo esto vamos a ir haciendo cuando ya sepamos las cosas que que tenemos como vamos de esfuerzo es que no vamos vale tu deberías ir ya por main a ver podríamos meter a gente ya está metido en la casa de juego more main este poner 1500 para este vale a lo mejor llévalo con un bufón no quiero esto la abadía more main 1400 pero voy a esperar antes a ver que equipo llevo aunque es que por mucho equipo que lleve es que no no la puedo llevar con tanto estrés los demás estos están perfectos o sea podrían ir sin problema cabalier 4 va vamos a maravillos bueno vamos a dejarle por aquí así que nada muchas gracias gracias por haber acompañado en este episodio de darkest dungeon donde hemos derrotado de nuevo a la sirena ya veremos ya veremos que hacemos el siguiente a lo mejor vamos al molinero que ahí le tengo ganas nos mató ya a 8 personas a 8 héroes de nivel 3 iremos a por él que el molinero hay una cosa no sé sé que han cambiado cosas antes por ejemplo tiene un ataque por turno ahora tiene 2 hay algo que puede llevar un avalor y un trin que es que te te facilita mucho la pelea es uno que te sale aleatoriamente en la alquería antes de enfrentarte a él no sé por qué a nosotros no nos ha salido a lo mejor también lo han cambiado desde alguna versión y ya no sale creo que era algo del recuerdo de la esposa del molinero algo así que salía estas escenas que hay entre las las rondas de ataque bueno ya veremos ya veremos como iba diciendo muchas gracias y nos vemos pronto con más Darkentangio adiós y nos vemos Gracias por ver el video